... Yo creo que Gómez tiene que ver activa participación y faltan otros, por eso le pido que diga la verdad este hombre Gómez, está comprobado en el proceso de investigación que ha usado el teléfono de Paulina durante mucho tiempo y su familia, especialmente su padre, se jactaba de una íntima relación con la familia Alperovich. Él ha sido beneficiario de cargos públicos, él sabe la verdad y tiene que decir la verdad. Así que es lo que nosotros esperamos, la verdad. No queremos venganza, queremos que se haga justicia y sobre todas las cosas no queremos que ninguna familia de Tucumán ni del país tenga que pasar por la situación que ha pasado en mi familia. ¿Qué es lo que tiene de ver hoy a los diputados sentados al frente suyo? Bueno, tengo un cruce de emociones. La verdad es que estar sentado ahí frente a estos hombres, como les decía, que han tenido la oportunidad de hacer el bien y hacen tanto daño, ver la actitud de soberbia de Hugo Sánchez. La verdad, insisto, yo siento mucha pena por la familia de esta gente, el daño que le están haciendo a sus hijos. No dimensionan ellos con sus cobardes actitudes y con su maldad, el daño que le causan a tanta gente. ¿Sabe qué? Esta gente tendría que parar y pedirle perdón, no solo a la familia Paulina, a todo el pueblo de Tucumán. Pero lo más grave es lo que ha hecho Alperovic, que lo sostuvo en sus cargos durante tantos años, y hay que averiguar si lo sigue pagando todavía alguno de ellos contratado en el Estado. Yo lo único que pido es que surja la verdad, que se sepa la verdad, y que se termine este martirio, y que dejen los asesinos de andar sueltos por las calles de Tucumán, los encubridores, que tienen que estar donde deben estar los que cometen un delito que es en la cárcel. ¿Vas a ir pidiendo que José Alperovic se sienta en el banquillo? Pero por supuesto, eso es otra muestra contundente de que se sigue perfeccionando la maniobra de encubrimiento. ¿Cómo puede ser que un exgobernador y un senador nacional se niegue a prestar declaración personal, testimonio, nada menos? ¿O que el ministro fiscal, que ha sido ministro de Gobierno y Justicia durante más de 10 años, se nieguen a dar testimonio personalmente? ¿Qué autoridad moral pueden tener para pedirle a un ciudadano común que venga a ser testigo? Si ellos no se quieren presentar. Eso es una violación jurídica y forma parte de la siniestra trama de encubrimiento que sigue funcionando lamentablemente en la causa de Paulina y en muchísimas otras causas en esta provincia de Tucumán.